¡Suelo! ¡Mogica! ¿Qué dijo mi amigo? Eh, marido. ¿Está bien? Esa mami dijo que no, que luego quien a los unidos le va a dar. No, 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 no. ¡Tenga personalidad! ¡Tenga personalidad! ¡Alegría, abrigo! ¡Bienvenido, papá! Muchas gracias. Ahí estamos en la hogar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, je je je. ¡Ah, pero por qué no ya le llevamos! ¿Todo bien? ¿Bien o no? Todavía, no baja. ¿Bien? Ya acomodamos en el día. No, no, pero tú existen. Bueno, a vernos. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.